Esta es la carnada secreta que uso para sacar sargos Un gancho pequeño Y nada más como que serán unos 5 pies de línea Eso que ven es todo lo que le voy a dar aquí Y vamos a esperar a ver a que muerda El primer sargo Cayó el primer sargo Bueno, ya llegaron Ahorita van a seguir cayendo Este es el mínimo, son 15 Esta está muy chiquita todavía Ya llegaron Mejor el primer sargo Trabajo Ya llegaron Ya llegaron Trabajo 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 ok esta es la primera esta chiquita la voy a dejar ir el mínimo son 15 pulgadas esa tiene como 12 y vamos a ponerle de nuevo la carnada secreta que son esto es la carnada serán 4 pies de línea más o menos y vamos por otra estas están alimentándose pegadas a las piedras ya cayó otra cayó otra que bien esta está buena esta es una good one esta está de ya esta está de muy buen tamaño de volada esta está buena coñado ¿tienes tape de medir? ok vamos a ver si si esta tiene el mínimo me voy a quedar con ella voy a buscar un tape para medirla ah y ah ah y ah y El mínimo de estas son 15 pulgadas. Ok, me voy a quedar con esta. Misma carnada, 5 pies de línea y vamos. Tengo otra y otra. ¿Se fue? Bueno, esa se fue. Vamos a esperar a que se muerda otra. Otra. Tengo otra, señores, señores. ¿Tengo que tomar un pie con la otra que no? Sí. Así es esta chiquilla. Bueno, ahí está la tercer sargo que saco. Ya la carnada ya la despedazó. ¿Qué tipo de rig estás haciendo? ¿Ve? No, tengo un rig. Oh. Bueno, casi un Texas rig. No, no. Un pequeño drop shot. Sí, sí, sí. Un Texas rig. Sí. Ok. Bueno, es más de un Carolina rig. Porque de... Porque del... Good chief head, man.